Vamos hoy, nuestro corresponsal independiente en Caracas, Daniel Garrido, fue víctima de una agresión a manos de simpatizantes del gobierno. Al igual que otros periodistas que se encontraban frente al Palacio de Justicia cubriendo el juicio del líder opositor Leopoldo López. Daniel nos acompaña ahora vía telefónica desde el hospital en Caracas, a donde fue llevado para recibir tratamiento por la fractura que sufrió. Daniel, te saludo con gusto. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias por la preocupación. Yo estoy siendo atendido en una clínica privada al norte de Caracas, en la clínica El Ávila. Lamentablemente tengo una fractura en el cúbito y me van a hacer una serie de estudios a ver qué tan grave es la fractura. Yo lo que hice fue tratar de defender mis equipos, mi trabajo y, bueno, lamentablemente y muy cuestionable que lo que haya sucedido sucediera a escasos metros del Palacio de Justicia de Venezuela y a escasos centímetros de un cordón militar y policial que, lejos de ayudar a solventar esta triste situación, ellos lo que hicieron fue obstruir el paso o la salida de quienes quedamos atrapados en esta situación de violencia. Descríbenos un poco qué fue lo que pasó. ¿Cómo es que comenzó todo? Hay testigos que desde temprano, frente al Palacio de Justicia, un grupo de personas no identificadas trataron de hacernos difícil el trabajo en el sentido de obstaculizarnos. Incluso fui agredido temprano, muy temprano fui agredido por uno de estos señores y, lamentablemente, ellos lo que hicieron fue perseguirme a lo largo de la jornada y en el momento en que la esposa del señor López llega al Palacio de Justicia, lamentablemente se cautiza la situación y es ahí donde estos señores se enfrentan con nosotros y nos quitan los equipos y, bueno, ahí es cuando soy agredido. Una vez efectuada la agresión y el robo de los equipos, que cabe destacar, no fue solamente Telemundo la víctima, hubo compañeros de la agencia francesa, de radios colombianas que también sufrieron en carne propia lo que yo sufrí. Nosotros quedamos atrapados entre la masa de partidarios, tanto del oficialismo como de Leopoldo López, que estaban prácticamente enfrentándose y el cordón policial y militar que no nos permitió salir de ahí. Nosotros estábamos a merced de estos señores que actuaron de forma violenta y, como lo dije anteriormente, desde muy temprano estaban ahí para obstaculizar el trabajo, sobre todo de la prensa internacional. Daniel, pues a nombre de todo el equipo te deseamos una muy, muy pronta recuperación. Muchas gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.